¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Con una mano sola ¡Hola, hola, hola! Con la otra mano sola ¡Hola, hola, hola! Con las dos manos junticas Tírame otra olita y mueve la colita Paribas, pa' bajo Moviendo la cintura Paribas, pa' bajo Con tremenda sabrosura Paribas, pa' bajo Moviendo la cintura Paribas, pa' bajo Con tremenda sabrosura ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Paribas, pa' bajo Moviendo la cintura Paribas, pa' bajo Con tremenda sabrosura Paribas, pa' bajo Moviendo la cintura Paribas, pa' bajo Paribas, pa' bajo Con tremenda sabrosura Con tremenda sabrosura Siiii Ahí na' más Oye Con mi chachola Cha 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 De la ola Ja, 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 ja Que bueno está Paribas, pa' bajo Moviendo la cintura Pa' arriba, pa' abajo Con tremenda sabrosura Pa' arriba, pa' abajo Moviendo la cintura Pa' arriba, pa' abajo Con tremenda sabrosura Ahí nada más Vamos a empezar Que rico, cha, cha, cha Cervo la cola Hola, hola, hola Con una mano sola Hola, hola, hola Con la otra mano sola Hola, hola, hola Con las dos manos junticas Tírame una horita Y mueve la colita Hola, hola, hola Me gusta, me gusta Hola, hola, hola Me gusta tu Coca-Cola Hola, hola, hola Me gusta, me gusta Hola, hola, hola Me gusta tu Coca-Cola Hola, hola, hola Ladies and gentlemen This is Mambo No. 5 One, two, three, four, five Everybody in the car So come on Let's ride to the liquor store Round a cola The boys say they want some gin and juice But I really don't wanna I feel buzzed like I had last week I must say deep Cause talk is cheap I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita And as I continue You know they're getting sweeter So what can I do? I really thank you, my lord To me, bluntin' is just like a sport Anything fly It's all good Let these jump Let me send in the trumpet A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side A little bit of Rita's all I need A little bit of Tina's what I see A little bit of Sandra in the sun A little bit of Mary all night long A little bit of Jessica, here I am A little bit of you makes me your man A little bit of her It's here Is a threat In the past Flour ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A bailar, oh, 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 a bailar, oh, 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 oye, ¿sabes quién llegó? A bailar, oh, 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 oye, ¿sabes quién llegó? A bailar, oh, 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 oye, ¿sabes quién llegó? A bailar, oh, 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 oh La competencia Suavecito Aquí llegamos Todo el mundo a la pista Que vamos A empezar Todos preparados Vamos a bailar Todos a la pista Vamos a gozar Mueve la colita mamita rica Mueve la colita 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 Bueno mi gente Todos a bailar Comenzando suavecito Con la mano Pa'lante Pa'lante Pa'arriba Pa'arriba De nuevo Pa'lante Pa'lante Pa'arriba Pa'arriba Rápido Pa'lante 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 Ir Mueve la colita mamita rica Mueve la colita Mueve la colita Derecha, izquierda, derecha, de nuevo Izquierda, derecha, izquierda, derecha, rápido Izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale Mueve la colita, brinda rica, buena colita Sonido que te exija, cocina de mi cara Las chicas que se llegan, de gente pa' bailar Viven moviéndoles y chicas, y las vengan los chazos Y las mujeres se emocionan cuando suena conmigo Y dice, que cocina, que cocina, que cocina Pero que bendiga los días, que bendiga los días ¡Ey, ella existe y la matña! ¡Ey, ella fishes ATWCO-eme! ¡ tycker suena, que cocina, que cocina, que cocina, que cocina, que cocina, de Nou, ¡Vamos! Sonido que te excita, bocina a repicar La pista que se llena de gente pa' bailar Y van moviendo la cintura y lo hacen con mucho sabor Y las mujeres se emocionan cuando suena el bocino Y dicen ¡Vamos! 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 ¿Quieres otra vez? ¡Vamos! ¡Vamos! Sonido que te excita I na przykład widzisz, my powiedzieliśmy tak, chcemy to zobaczyć, nie, pomyśleć o tym, jakby co wrócić jutro. Nie, 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 nie ma takiej opcji. Jutro to będzie 13,000. Jutro 13,000. te gusta su plata, tú no eres boba muchacha, la buena vida te encanta. Bótate en placa, esta noche nos vamos fuego a la lata. No te gusta el yuma, te gusta su plata, tú no eres boba muchacha, la buena vida no malgrata. Si tú eres santa bótate gata y paladisco, bótate en mi coche, marca coge el asterisco, guagonera, baja hasta por sobrevalo que te venena. Oye mami, tú estás loca, yo no sé por qué eres así, tú estás enferma. Ponte que te cogí, esta noche va a morirse alguien y no va a ser yo. Te gustó, saborealo, porque tú eres una loca, 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 sensual. Porque tú eres una loca, 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 sensual. Prepárate, que voy a pasarte a lo malo que tú quieres, que eres bonita y te gusta el lío. Tienes a los yuma enredao y a los cubanos pa'l tío. Y eso es lo malo que tú tienes, que eres bonita y te gusta el lío. Tienes a los yuma enredao y a los cubanos pa'l tío. Bótate en placa, esta noche nos vamos fuego a la lata. No te gusta el yuma, te gusta su plata, tú no eres boba muchacha, la buena vida te encanta. Bótate en placa, esta noche nos vamos fuego a la lata. No te gusta el yuma, te gusta su plata, tú no eres boba muchacha, la buena vida no maltrata. La buena vida le gusta a todo el mundo, ay que yo suente la tuya yo ando sin rumbo. Le gustan las parándulas, si tú te zumba mami me subo. Y amor es boba muchacha, pero te quiero, ay yo no tengo carro, pero te quiero, ay no tengo dinero, pero te quiero, y así el amor no es igual. Pa'l tío, eres una loca, 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 sensual. Pa'l tío, eres una loca, 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 sensual. Y eso es lo malo que tú tienes, que eres bonita y te gusta el lío. Tienes a los yuma enredados, y a los humanos pa'l tío. Mué la cojita, 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 mué la cojita. Y ahora todo el mundo a cantar conmigo, les quiero hacer una pregunta. Mué la cojita, mué la cojita, mué la cojita, mué la cojita. Mué la cojita, mué la cojita, mué la cojita, mué la cojita, mué la cojita. Suave, 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 todos pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, muévalo suavecito y vamos arriba, 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 arriba. ¡Hágalo! ¡Vaya gozadera! ¡A ver, voto moviéndose! ¡Sí, señor! ¡Ay, hombre! ¡Está en candela! ¡Sí! ¡Pa' que lo sepa! ¡Así es, loco! ¡Hágalo! ¡Seguimos! ¿A dónde le gustan las mujeres? ¡Ahí, ahí! ¿Y cómo que le hacen los hombres? ¡Así, así! ¿A dónde le gustan las mujeres? ¡Ahí, ahí! ¿Y cómo que le hacen? ¿A dónde les gusta? ¡Ahí, ahí! ¿Y cómo es que le hacen? ¡Ahí, ahí! ¿Y cómo es que le hacen? ¡Ahí, ahí! ¿Y cómo es que le hacen? ¡Ahí, ahí! 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 ¡Ahí, ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!